Muy cabreada, normal Este no me gusta nada No me gusta nada Uy, son varanos A ver si apaño a la serpiente entera Pero me va a pillar ¿No? Bueno, no, porque me ve ahora Yo subo Corre Ah, ya lo sé Venga muchacha que te persigue un lagarto ¿Estás tonta o qué? Como me persigue Hago así Y Al fondo del abismo Bien, vamos Eso me van a putear Bueno, no, este puedo ponerlo de lado O sea, puedo atacarle de lado Y el otro pues tendré que matarlo con la esta Muchacha Por eso quería el El mando Porque con el ratón Tengo que apuntar súper bien Me ve Me vengo para acá Vengo para acá Vengo para acá Vengo para acá Para acá Para acá Para acá Para acá Para acá No Al revés Subiendo Pero me va a ver de lado No me ve Perfecto, me voy No, vámonos Este lado del puente, ¿verdad? Olé, olé Me voy a tener que enfrentar con un lagarto gigante, verás Aparte de la serpiente Vale Ah, para que me persiga el tonto del pijo este ¡Olivis! A ver cómo lo hago Aquí 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 Y aquí ¡Hasta luego! Sube, no le des otra vez Me cago la madre y la parió Es que antes ya me la he hecho varias veces Y no quiero Venga Abrir uno Tal 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 No, casi entera Bien La cabalera La cabalera La cabalera En vez de calavera La calavera me la he dejado a mitad Para que me dé uno, ¿no? No Y me mata Ah, no, no Bien, bien, bien Vale Hostia, pero tengo que estar ahí arriba Amigui Voy a estar aquí Para matar a este Claro Venga Baje usted Come on, come on Vámonos Corre Corre, puñetas Corre No No Quetzalcóatl Quetzalcóatl Es que es muy difícil Tío La pronunciación de esa mierda Uh, la tengo casi entera Me faltan Me faltan dos Tres No Dos fragmentos Ahora me la tueto Va a ser una risa Hola ¿Qué tal? Eh, no Hola Buenas tardes Tachan Es un poco sompo El esta también Pero bueno Pero bueno Yo ahora tengo que caer ¿No? No Si me he dejado algunos seguro O sea Los de la de calaveras seguro Que me los he dejado Y así Me caigo yo Vale, vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Y hago así Uy, está roto Venga Dale, da igual Vente Vente, floripondio Vente Perfecto Corre Por la boca de la serpiente Qué bonito, tío La verdad es que este juego Es Para disfrutarlo, tío Del sonidico Las El arte Que tiene Que es súper chulo Es muy bonito Uh, la segunda llave Llave de las piedras Hasta luego Marigarme Levanta el brazo En plan Venga, hasta luego Ay, mira El sonido me creía Que era esto, tío Qué susto No, no Para acá, para acá La segunda llave La verdad es que De verdad Es muy bonito Está muy chulo Encima gratuito Que yo lo hubiera puesto Aunque sean Dos euricos O algo así Tengo miedo Tengo miedo La verdad es que estoy Totalmente Ya Que continúa Para adelante Vale Vale, vale Vale, vale, vale No Ay Ay Desagradable No me jodas No sé muy bien Para qué Para que tenga una de más O sea Que la serpiente Tampoco la he hecho entera Muy bien Upsi No, no Espérese Vale Ahora sí Casi O sea Que voy a tener que volver Joder Voy a tener que volver A jugarlo Para saber Dónde coño Mira Por favor Voy a estar escondido Hijos de punta Voy a terminar Este No No Segundo Todavía no Verlo Ay 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 Otra vez Ay 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 Me Bitte Me dejó Por aquí Ay Unde Este Ay Ay Y Ay 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 Lenguas piperinas Me está persiguiendo la esta Verás tú La serpiente Vamos a ver Me he dejado un montón, eh Me lo tengo que volver a jugar Para sacar el 100% Pero por ahora Vamos a relajarnos Ojito, ojete Vale, no parece que haya nada Venga, tira pa'lante, cariñi Zafiro De verdad, me encantan los Las transiciones Están súper chulas ¿Ahora para dónde voy? ¿Por aquí? No, para aquí ¿Para aquí? ¿Para aquí? ¿Para aquí? One Two Three Caramba Dale, marcha el corazón Que caramba Tass Tass Boletero Mando Por favor Necesito un mando I need mando Ole, ole, ole los caracoles Ahí hay uno Esto Joder Joder Este está un poco escondido Por eso me he dejado algunos Por ahí Bueno, lo volveré a jugar Dios, tengo unas ganas De tener un mando Para esto ¿Qué pasa? Que tengo un Mac Que de hace mil años Y el mando Que me compré Pues Tengo que Ya lo dije ¿No? Que tengo que Des-up-gradear Ajá Tontaina Tira para allá Aquí Dale Uh, hay uno ahí Para aquí Para aquí No sé muy bien Para qué quiero ¿Qué haces? Que no Para acá Pero Señora Basta Por culera Ole Bien No hay ningún brillito más por ahí Por ningún lado Aparte, ¿verdad? La verdad es que este juego Es muy bonito, tío Muy chulo ¿Y qué hago con esto, tío? Vale Ok Vale Ahora nos vamos Zarca Bien Ok Vale, vale, vale Sí, sí, sí Está acá atrás Tracatra 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 Tacatra Tracatra 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 Quída de olla, che Tengo que matar a esta Si o si Vaya, tengo que matar a las dos Vale, vale Venga ¿Y ahora qué? Vale Ok Tiro para acá No puedo bajar Una Due Tres Ala Seguro que se me han pasado ¿Qué eres Fully? ¿Qué eres Fully? ¿Qué eres Fully? No puedo ir para ningún lado Tengo que ir para acá Si o si Me tire Ok Uy No me he dado cuenta Si Ajá Ok Y si bajamos Tengo que matar a la que está aquí Para que me quite esto ¿Pero cómo? Baja Vale Que se rompa Hijo que se rompa Muy bien A tu casa Vámonos For here Muy bien Lara Muy bien Que se no tenga un estado en forma Vámonos Ya Para tu casa Para tu casa Prima Oli Oli Señor Lagarto Yuhu Oh Fantástico Ah Ah Oliwis Corre Corre Pthe Corre Algunas Pte Oliwis Juna D Gracias.